Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimoro. Vamos a darle un poco al uberraising, hoy esta semana no me ha dado tiempo a hacer un directo del juego, así que hago un vídeo normal, ¿vale? Vamos a seguir justo donde lo dejamos en los directos, vamos a ver si ampliamos un poco el castillo, cazamos algún jefe más, si sobrevivimos algún día más, básicamente, a ver si podemos ver algún terreno nuevo, ¿vale? La ventaja que va a tener hacerlo así va a ser que, por ejemplo, los paseos, si no pasa nada, pues os los ahorro, digamos directamente de un vídeo al meollo, al meollo de la acción. Venga, voy cargando la partida, no sin antes recordaros, ya sabéis que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que apoyáis un montón, ayudáis aunque no lo queráis un montonazo, es gratis, hacemos aumentar la familia, tenéis contenido, es que casi diario, menos los lunes, directos, vídeos de opinión, VR, tutoriales, un canal completito lo que se dice, ¿vale? Venga, vamos a cagar la partida, nos vemos dentro, ya estamos dentro. Uy, quieto. A ver, si recuerdo un poco que estamos haciendo, teníamos aquí el sirviente que estaba en ello. Bueno, lo acabamos de poner, le queda una hora todavía al tío. Vamos anuncio al PC, por si acaso, y aún así me lo seguía haciendo, y al final, después del parche, he estado mirando, pero ¿por qué? Ahora iba así, iba raro, pues muy fácil, tenía, se activó directamente el FSR, que ahora mismo en este juego, en el PC que tengo, no me hace falta tenerlo, entonces como el de LES en NVIDIA, ¿vale? Cambio la resolución, te lo ajusta, pero ¿para qué? El juego lo mueve bien. Y luego parte, se ve activado la sincronización vertical. Tengo puesta la subresolución en los controles de la gráfica, junto con un monitor AMD Phreshing, con lo cual no me hace falta meterle la sincronización. Y ahora ya, ya no hace esos parones, ya no se desincroniza. Es que solamente la muevo, si os dais cuenta. Bueno, a ver, ¿qué estábamos haciendo? No me acuerdo de nada. Primero, iba a decir que iba a colocar el inventario el otro día y no lo he hecho, porque si lo hubiera hecho, entonces no sería yo. Así que voy a coger. ¿Cómo está esto, tío? Es que no hay manera. No hay manera. Voy a meter aquí plantas. Veo que casi todos son plantas. Voy a intentar meter aquí las plantas. Darme un momento, que me voy a tirar un ratito. Aquí también tenemos plantas, poja, y huesos, y la madre que me va a dar. 40 hojas, qué pena no tener 10 más. La verdad sea dicha, y aquí tengo más hilo. ¿Se meto esto aquí? Venga. Darme un... Es verdad, antes de nada, había puesto una máquina el otro día que me permitía cambiar la sangre. ¿Qué máquina es? Esta. La prensa de sangre. Era esta, que lo hacía solo con corazones. A esta receta no la tenía, es verdad, es verdad. Bueno, ya tenemos cuatro de estos, ¿eh? A lo mejor podemos construirnos algo más. Corazón del castillo. ¿Esto qué es, tío? ¿Lingote de higarro? ¿Esto es cristal? ¿Vidrio? Bueno, pues esto de momento no lo tenemos. Una pera. No sé si tenía algo para craftearme que pudiera mejorar mi equipo. ¡Ay, mi granizo! ¡Ay! Este ya voy. Ya está hecho, ya está hecho. El anillo. Un segundo. Oye, el niño, que es que ha descubierto que un Pokémon evoluciona a otro Pokémon. Pero distinto al Pokémon original. No sé si me explico. A ver, el anillo. Tengo este, que es 6 de nivel de equipo. Y el guapo, guapo... 11 de poder mágico. 11,5. ¿Qué diferencia hay? 11,5, 11,5. 10 de... Anda, este te da más resistencia solar. Pues me ha molado este. Y necesitaría piedra niebla en bruto y polvo de tumba. Piedra niebla en bruto, tío. Piedra niebla en bruto. O sea, tengo... Tengo que hacerlo en los cofres. El cofre está al revés. Mira qué esencia de sangre tengo aquí. Voy a meter toda esta. Bien bruto, ¿veis? Si es que lo tengo todo. Vale, que se ha hecho de día. Lo tengo todo patas arriba. Darme un momento, que voy a intentar colocar esto mientras dejamos antes hecho el anillo. A ver. Ya he cogido la chisla. No di más. No di más. He hecho aquí esto. Y he hecho aquí esto. Venga, un segundo. Creo que ya lo tengo, gente. A ver. He puesto aquí un cofre. Aquí voy a guardar esto. No puedo usar estos corazones de mierda que tengo, ¿no? No, perdón. Prensa. Marco la prensa. O sea, tengo corazones contaminados. Vale. Pero no los puedo convertir en corazones inmaculados. Pues vale. La sangre que tengo es de pícaro. Luego he puesto aquí, para no liarme. Pues mira, el agua y los huesos. Más agua. Fuera. Esto lo voy a meter. Me sobran. Aquí. Pues el azufre, piedra de afilar, polvo de hueso. Huesos, tío. Los huesos estarían... Venga. Los huesos los voy a meter. He dicho que aquí. Tengo un montón. Y aquí... El cuero. Hilo. Tela. Más o menos creo que es una colocación lógica. Aquí las gemas. Bueno, el vidrio no iría aquí. Y la plata, que no sé para qué sirve. Aquí las plantas. Y aquí los materiales de construcción. Aquí iría. Estas 500 o 1000 de hojas las voy a mandar a tomar por saco. Vamos a elegir un tío para... Para chupar sangre. Si la rata pútrida esta hay que hacer el generador de alimañas. Nada. No me vale. 34. Vale. Este. Tú. Rastrear. Y mientras tanto... He dejado haciéndose el anillo. Mesa trabajo sencilla. Aquí está hecho. Me lo equipo, pero ya. Y ahora. Mi nivel de equipo ha subido a... 35. Guay, guay, tío. A ti te meto el anillo. Hostia, mira. Aceite de pescado. ¿Y este qué nos dará? Plantas. Yo creo que lo de reciclar... Salatorio. O sea... No sé. Si es un anillo de cobre... ¿Qué mierda me estás dando? Para curtir pieles. Vale. Para curtir pieles lo meto aquí. Y luego... Las raspitas de pescado aquí. Ahora... Había que teletransportarse. Para no pegarse la pateada. ¿Por qué esto me está mandando? Vamos a ver. Bueno, da igual. Voy a dar aquí el teletransporte. Vamos a probar. Todo lo que tengo encima... Lo puedo teletransportar. Menos esta mierda que me da absolutamente igual. Vale. Molaría hacerse mejor armas. A ver si encuentro alguna receta. Vamos. Yo creo que me voy a teletransportar. Vamos a probar lo de teletransportarnos. Que aún no lo he usado. Me manda para allí. Pero voy a buscar este portal vampírico. Y lo uso, tío. Al menos para ir. Para volver no va a ser posible. Porque tener materiales que no puedo transportar. Pero al menos para ir, sí, tío. Voy a aprovechar un poco. Estoy yendo bien, ¿no? Estoy yendo un poco a mi bola, sí. A menos lo voy a aprovechar para... Cazar vampiros. Que no me vea. Tres tan, tres tan... Tira para allá. Hostia, ¿qué ha sido eso? Ahí voy para ahí. Aquí está. A ver. Lo que no sé es dónde está. Ah, era descubierta. O sea, no lo había descubierto, este. O sea, que a lo mejor no me puedo transportar si no los he descubierto. No puedo transportarte mientras llevas recursos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ahora? Ahora sí. Claro, ¿dónde me están mandando la sangre? No tengo ni idea. Por aquí. ¿Por qué no lo he descubierto? Sería lo lógico. ¿Y ahora no me dice dónde estoy? O sea, ¿dónde...? A ver, ahora me manda para acá. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Es una bruja? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué os parece que es? Es una poderosa psicopompo. Hadas y humanidad. O sea... No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Piedra, ¿no? Esto es que por aquí y aquí puedes pasar. No tengo... No. No. Entonces, ¿para qué ponen esa... Ese puente? O sea, me han puesto un puente, pero... ¿Para qué? Si no puedo usarlo. No sé. No sé. A ver. Esto sigue siendo cobre, ¿no? La fibra, ya sabéis dónde van a ir. Antes lo digo yo. Voy a coger el cobre. Dame, dame. No sé dónde me estaban andando. Me ibas a meter por aquí, pero... No, no me da para allá. Así que... Vale. Voy a subir unos tantos a ver qué hay. Un castillo. Un ruido. Y un montón de lobitos. Sigue pegando algún tironcillo. Que no me mola. Nada, tío. Pero nada de nada. Esto se lo cojo. Las rosas de sangre. Voy a mirar qué hay aquí. Si hubiera un cofre... A ver. Bueno, no veo nada. Qué digas. Bueno, merece la pena. Eso es todo. Piedras, ¿no? O sea, esto es piedra. Esto es azufre. Ah, que destrozo castigo también. Lo puedo romper para guinar la piedra. Pobre paso, hombre. Pobrín. Ay, qué tono. A ver, salta. Salta. Y ahora... Por ahí, ¿no? Ah, no. Para allá, del todo. Pues espera, que cojo la rosa de sangre. A ver. Joder, me ha hecho un rato que viene para aquí. Oye, perdón. Otro rato para acá. Para allí. Va, es para allí. Es para allí. Aquí hay lobitos. Venga, me voy para allí. ¿Puedo saltar en forma de lobo? Sí. No me acordaba ya. Hace una semana que no lo juego. Con mi memoria, ¿sabéis? A ver. Aquí puede ser. Aquí hay un campamento humano. Pero es muy pequeño. Campamento bandido. Ladrón, guerrero, 11. Tengo picaros 6. Pues... Interesante, tío. Lo he hecho para sangre. Venga, tío. No te pongas a pegar... No, 5%. No. 11%. ¿Por qué no puedo? Me matan aquí lejos de casa. 11%. Este sí. Este sí. Dale, hombre. ¿Por qué no? Pues le coge el corazón automáticamente. Vale, para curarme. Meto una de estas. 9. No voy a gastar la sangre. La tenemos al 11%. No está mal. No es muy buena, pero no está mal. No, que no, vamos. No se me está pegando hoy, tío. Pues era desde el parche. Porque yo estuve grabando todo el juego y va bien. Yo qué sé, tío. Ya sabéis, en estos early access... Tocan algo... Y va peor. Ojo con todo. A ver. Aquí. Dame papel, hombre. Me mola el papel. Espera, voy a tirar la mierda para acá. Esto me lo quedo. Claro, esto me gusta. Estos los tiro también. Mira, 4 papeles. Fuera. Chava, que quiero tanto corazón contaminado. Si le meten una mierda... Bueno, pues voy en forma de... Esto lo podrían centrar, la rueda, ¿eh? Podrían ponerlo para aquí. O ahí arriba del todo. Que además sale a veces solo. Claro, esto no va a estar en un campamento humano. Pero si es una psicopompo de esas, no va a estar ahí. Y estoy dando... ¿Y esto? Esto no es un campamento vampiro. Estoy dando por sentado. Que está aquí cerca. Hostias. Golem de piedra. A ver. Todavía me jodió. Es que aquí ya he estado, tío. No, me sigue mandando para aquí. Bueno. Pues... Oye, ¿me seguís? Uh. No. No, no. No, no. Por ahí va a ser... Espera. Voy a ir por ahí. Hasta aquí. Voy hasta aquí. Nos vemos ahora. Tío, mira qué pedazo de cacharro. ¿Esto qué es, tío? Requiere explosivos. Pues eso no tengo. Sombra aquí. Hostia, lobo. El lobo. El oso. Hijo, se va a morir igual. Está pegando el sol, tío. Me he quitado la sombra a base de... A base... A base de... A base de guantazos. A ver. Es que no se lo tengo, tío. Otro golen. Y aquí está un pedazo, un montón de cobre. Venga, muertos. Aquí no es. Aquí no es, tío. Claro, mi idea era... Es que se me sigue mandando para aquí. Yo no me... Es para aquí. A ver, que me voy. Me voy a seguir bordeando, gente. Nos vemos. Me voy a pegar un paseo, a ver si lo encuentro. Nos vemos ahora. Mira, área descubierta, pastos brillantes. A ver si es por aquí. Me quedo. Puede ser. Me voy a tomar la infusión de sol. Puede ser. Ya ni me transformo a un lobo. Voy a coger las rositas. Tengo pocas. Hostia, mira, mira, mira. Mírala, mírala, mírala. Mira el sol, está la cabrona. Ven aquí, anda. Ven aquí, que ahí no te puedo pegar. Ven aquí. Uy. ¿Dónde estás? Dale, 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 dale. Un poco más de azul, hombre. No, no, no te asustes. No tengas miedo. ¿Su padre? Ahí está. Ahí. Dale ahí. Help me. No, 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 no. Dicho hadas, curarme. No, 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 no. Quita. Mata a esta para que no las cure. Mierda. Ahí. Ay, 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 aquí no va recto, chaval. Hostia, ese sí va recto, cabrona. Ahí. Dale. Dios, que esto de pelea del sol no es muy bueno. Buena idea. Me dio, tío. Bah, me dio. Me tengo que ir a curar, espera. Siete. Ahí está. Pedí. Échaselo ahí. Vale. Uno menos. Buah, me dio de lleno, tío. No, no te haigüe. Hostia. A ver, que me quiero ir a curarme. Échate otra. Bien. Me estoy curando fatal. Una. Dos. Dale ahí a la alita esa. Alita esta. Vale. Hostia, que me la como. Vale. 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 Me voy a curar. Escapa. No escapa, tío. ¿Por qué no? Ahora. Una. Y dos. Ya sale la luna. Dos y tres. Mierda. A ver si matándole desaparecen las haditas. Hostia, sí. La tengo. Ven que te chupo toda. Ay, coloza. Curado. Corazón inmaculado. Reparación de sangre. Ahora checaste un poco. Bien, bien, bien. Nuevo, Jota. Lo que no me dan ninguna habilidad hay... Estas. ¿Cuál es? ¿Es esto? Este me ha molado. Voy a probarlo. Escarcha. Nada. Vampíricos. Nada. Esta me da. ¿Y recetas? ¿Qué era la P? ¿De Pamplona? No. Bueno, me voy. Ahora tengo que ir andando hasta casa, ¿sabes? Aquí queda bien. La cantera aquí está, jefe. Ahora tengo que ir andando hasta casa. Anda, que no me espera patear ni nada, tío. ¿Y eso? Trae. A ver, me puedo parar a coger una piedrina o algo por el camino, porque en el fondo tengo hueco. Mira qué de rosas hay aquí. Las voy a coger todas. O sea. Tío. Está lleno de rosas de sangre esto, tío. ¿Y esto qué es? El color de fuego. ¿No? No, me da. Dame las rosas. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? A ver. Porque en mi casa no hay tantas. Las llevo todas. Invite a dar una fibra. Una de 270. Pero ahí que habrá nada, ¿no? Y, bien. Pum. Trae. Trae. Y ahora sí que cojo esas y me voy. Nos vamos a ver en casa. No me pienso meter en problemas, pero bueno. Ya me conocéis. Pero en un principio la idea es ir ya andando. Usa presencia dominante. Eso ya lo estoy haciendo. Lo de convertir la misión. El humano en sirviente. Pues ahora tiro para casita. Que sería. Bueno, de momento para aquí y para abajo. Que me va a llevar un rato. O sea, voy a llegar a casa. Yo creo que de... Voy a coger esto. No sé. Flor de nieve. Trae. ¿Y esto? No, la madera no. Esto. Voy a coger la madera. Crea que se puede coger huesos. Me pego la pata de apagación. Voy a llegar de día. No me paro más. Venga. Uy, ¿qué pasó? Lo corté. Dejo los materiales y miramos a ver. Hostios. Así no me pierdo. Si puedo construir algo más, ¿vale? Nos vemos en casita. Si pasa algo ya sabéis que os lo voy a poner. Si no pasa nada. Que mi idea es no meterme en problemas. Repito. Pues nos vemos en la base. Al final sí me voy a meter en problemas. Gente. Está aquí la mina de cobre, tío. Ya que paso al lado. Digo yo. Que quedarte aquí y echar un vistazo. A ver esto que hace. Pues no he visto yo que he hecho mucho. La verdad. Quieto. Vale. Quiero lanzar. A ver si rebota contra... Ah, vale. Tienen que estar juntos. Papel, sí. Y lo basto también. Voy a cogerlo todo y luego cribo. Venga, porque si no... Sé lo que me va a pasar. Esto da papel. Había papel ahí. Está firos. Me tiene que recurrir. Poco. Ah, echa esto, hombre. ¿Qué me queda? Idiota este. Está pesado. Cuero, hueso. Cuero, hueso. Si no me estoy metiendo en la mina. Estoy haciendo el canelo. La mina no es esto. ¿No estáis la entrada ahí? Sí, sí. Estoy haciendo el canelo. En lugar de entrar a la mina, que es lo que quiero hacer. Este... Uy. El material estaba aquí. Estaba para ti. Al final iba a traer aquí un montón de cosas. Pues bueno, zafiro es zafiro. Este es el bueno. No, este es el malo. Fuera. Vale. Y aquí mineo directamente. Hostia, que de ellos soy ahí. Dale, 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 dale. Aquí no queda nadie vivo. Mira que le va pelito. ¿Qué tal? Pesado. ¿Tú qué? Explícanos de qué level. ¿Qué ponía? ¿9 o 19? 9. El ley 19. Ya me emocioné. Me iba a chupar todo, tío. A ver. Coge martillo. Esto daba piedra. Normal. Luego daba gemas. Lo que quiero es cobre. Piedras que llevo un stack. Cojo 500. Sí. Sí. Venga. Cojo 500 piedras. Rubí. Amatista. Oye, esto es... Clarín de ninfiel. Ya lo tengo lleno. A lo menos lleno de piedras, chaval. Es que lo quiero todo. Esto es tan bonito. Mira, ¿puedo reparar algo? ¿Qué te parece? ¿Cómo se reparaba? Ah, sí. Te tengo los huecos. Coge el clarín del infierno. Me coge cobre. Un cofre. Espera. Me cojo este stack. Hay un cofre llante, ¿eh? Que lo he visto. Con mis ojitos de characheros. Ven aquí. Dale. 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 Joder, qué pedazo bloque de... Toma, mira abajo lo que te traigo. Ups. Prigado. Creo papel, ¿eh? Pues así como dice mi pequeñita. Palaele. Transfierre todo lo que puedas. Esto no puedes. 200. Pues no creas tú que... A ver. Puedo tirar la madera. Y ya está, tío. Al final me he traído un montón de gemas. Con la tontería. Incluso la esencia de... De sangre. Pero esto sería todo para coger más cobre. O huesos. Que tengo... ¿Qué ha pasado? Me quedo tonto ahí. Lo visteis, ¿verdad? Que tengo 20.000 huesos. Garrita, por él. No estoy viendo qué sangre tienen. 8%. Venga, anda. Fuera. No quiero aquí a nadie. Hilo. Papel. Bien. Pues yo voy a coger otro poco más de cobre. Otra. No, espera. Cobre. Todo. Hostia, esto no lo tengo. Un góvido gordo. Me daba aceite de pescado. Que casi no tengo. Niño, 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 niño. Ya está. Venga. Rapor huesos, tío. Venga. Pico un poco más. A ver. Dejad de ponerme cofres. Por favor. Que no me marche de aquí. Ahí, mira. Quita. Vale. Papel. Fibra de planta, en serio. Venga, voy a dar unos guantazos aquí. Y listo. Nos vemos en casa. Cojo esto. Que ya no me entra más. Ya no me entra más. Me cojo esto y me voy, tío. Nos vemos. Hostia, este día. Claro, me he entretenido aquí. Y bueno, pues me voy bordeando tranquilamente para la casita. Tengo un problema. No sé salir. Espera, espera, espera. Que no sé salir. Por aquí, ¿no? Vale. Más o menos creo que es por aquí. Espera un momentín. Sí. Puedo seguir el camino este. Venga. Nos vemos en el castillo. Llegué. Además, este día, claro. No se tarda tanto. Vamos a meterle aquí. Vamos a ver. Vamos a ir metiéndole cocinas. Voy a ampliar el castillo, ¿eh? La idea es también ampliar el castillo. Voy a meterle aquí otros 600 o 200 o lo que sea. Venga. Guardo las cosas y ampliamos el castillo. Aquí hay algo que... Hostia, Dios, que ya no me entran las mierdas. ¿Cómo se acaba el tocho? Este con cuatro inmaculados. Ah, solo tengo dos. Bueno, pues los guardo aquí. No. Así ya. El devorador. Le meto el pescadito. Para que me dé la mierda esa. Y ahora ya es darle aquí. Que vaya guardando. Según vaya viendo. Ahí. Voy a meter otros 500 aquí de piel. Y lo voy convirtiendo directamente en cuero. Mira, esto que de cuero tengo aquí, tío. ¿Y esta que era? Ah, la de carpintero. Queda para hacerla esta buena. Vale, pues dame un segundo. Que guardo y ampliamos un poco el castillo. Veremos ahora. Vale, ya he ampliado lo que son los límites del castillo. Y el castillo. Voy a meterle a coger aquí esto y esto. Lo he ampliado todo. He cogido todo el borde. Y he ampliado todo lo que podía. Claro. Vale. Entonces, la idea ahora es esto, desmantelarlo. Para que me devuelva directamente parte de los materiales. Tengo hueco, ¿no, tío? Sí, 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 sí. Esta también. Está unido en objeto. Vale, tengo que primero quitar esto. Desmantelo, 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 no sé qué desmantelado, tío. Y ahora construyo castillo, pared, ventanas, paredes. Y sería pared reforzada. Y esta sí que... Es que no le queda manera de desquear aquí. Bloqueado por mí. Vale. Y aquí sí que... Le iría para aquí. No puedo pasar. No puedo pasar. A ver. Iría aquí, aquí. Y aquí no me quedan más narices que unir este a aquí. Vale, ya tenemos un poco más de castillo. Y ahora... Castillo, suelo. Suelo de castillo, suelo de taller. Estructura de taller. Laboratorio de alquimia. Taller, talones largos. Mira, este no gasta... Estructura de taller. Vamos a ver una cosa. Esto es un taller. ¿No? Tiene juego el suelo. Suelo de forja. Este, por ejemplo, es suelo de forja. Bueno, de momento le voy a meter el suelo de castillo. Este que se supone que es el que tengo. Para que sea todo igual. Que al parecer tiene que estar a juego. También influye, tío. Que es lo bueno. Y aquí me había equivocado y había puesto uno que no era. Vale. ¿Veis? Pues esta es la idea. Con lo cual va a tener que... A ver si rompo algo. Farmer un buen rato. La idea... Esto no sé si lo puedo mover mientras se está haciendo. Para media hora que le queda no lo voy a tocar. Este le cojo lo que tiene dentro y sí que lo puedo mover. Pues supone que cojo y lo pongo... Ahí. No sé si arriesgarme, tío. Venga. Venga. A ver. Si no lo le... No. Se puede. Vale. Había que probar. Listo. Había que probar. Y esto es lo mismo. Este también lo puedo mover para ahí. Ahí deja. Este creo que lo voy a quitar de aquí. Mira, espera. Ponlo aquí momentáneamente. Porque voy a coger esto. Voy a ordenar un poco el castillo. Y... ¿Cómo se giraba, tío? Así. Y así tengo. Que produce madera y piedra cerquita. Y este... Que aquí... Digo yo que es de la sangre, ¿no? Tienes un poco de su lógica. Lo encasqueto aquí. Y aquí me dejaría poner, creo yo, un cofre. Eso también lo voy a mover. Y lo voy a poner... Cerca de este. No puedo por los cofres. Cuando te juegas. Espera, ponlo ahí. Cofre. Este tenía plantas y mierdas así. Ponlo ahí de momento. Ahí. Producción. Incluso aquí sí se podría hacer un... Cerrarlo. Y que esto era todo a juego. No lo sé. Esto es suelo de taller, lo que pide. ¿Cómo cierra? Espera. Fragua. Suelo de forja. Suelo de taller. Suelo de taller. Vale. Entonces, esto tendría que estar cerrado, ¿no? Se supone. Yo tendría que hacer así. Y pared. Voy a poner una entrada. Aquí. Y luego... Claro, tengo que quitar la fragua de aquí. Cancela. Puerta. Puerta. Abre. Cierra. Gira cabra. Suelo de taller. Que da igual uno que otro. Gasta lo mismo. Como quiera se quede más bonito. Pues... Voy a poner este. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora, si lo he hecho bien... Esto se supone... Que tendría que estar... Ahí está. Ganamos un 50% más, tío. De producción. Que se dice pronto. Pero es un 50% más. Y aquí... Se podría meter otra máquina. Yo creo que sí. Ahí. Pues ya sabes. Es lo que me voy a dedicar. Colocar esto un poquitito. Esto no sé si le afecta a suelo de taller. Pero... Pues sí. Y esta que a lo mejor nos interesa... Suelo desastre. La mesa de investigación... Se la suba. Oye, ya tenemos papel. Y ya... Bueno, vamos a dejar el vídeo ya también, ¿sabes, chicos? El papel estaba al lado de la mesa. ¿Para qué colocaré? Si luego hago lo que me da la gana. O sea, luego no me acuerdo. Y descubre. ¿Qué me dio? Gárgola nocturna. A la nocturna. A la conquiva. Con... Conquiva. Conquiva. Conquicida. ¿Esto qué era? Infusión de ferocidad. Esto está bien. Hay que hacerse una. Ya está. De armas nada. De armaduras nada. Ah, mira. Será para dejar el castillo más bonito. Bueno. Pues eso es lo que me voy a dedicar. Así que voy a esperar el vídeo. Porque esto lo voy a hacer fuera de cámara. Porque tengo que coger un montón de material. Esperar. A que aquí el señor. Acabe de convertir todo lo que tengo en madera. Piedras. Es que no me entra. Bueno, ¿sabes lo que os digo? Que voy a usar a esto. Directamente. Te voy a dejarme ya marcado el siguiente bichillo que tenemos que capturar. Que sea el oso feroz. Poderes. Que guapo. Y unas alfombras de piel. Para el suelo. Pues es lo que me dedicar. Voy a coger esto. Lo que os decía. Que me he despistado. Este suelo era distinto. Este era. Era distinto. Hago el castillo. Me digo a que se acaso. Esto de momento ni lo cierro. Si esto me pidiera taller. Pero claro. Pide forja. Lo que sería colocar. Andar colocándolas en las cocinas. Esta pared también la voy a ampliar un poco más para allí. Todo lo que pueda. Pero para eso necesito coger un montón de material. ¿Ya veis? Y aparte. El material que tengo. Oye. Esto se puede dejar abierto. ¿No? Tiene que estar cerrado. Venga. Ya está. Todo es perfecto. Ya te digo. Tío. Si necesito aquí. Buah. Material. Porque aunque vaya un poco más rápido. Esto pide. Voy a coger piedra, madera y le voy metiendo aquí. Aquí caña. Al final. Va a ser un rato de farmeo. ¿Cuál es la de las plantas? Porque esto es una planta. Flor de nieve. No la tenía. Mira. No tenía ninguna de estas. Todas estas hojas las voy a mandar a tomar por saco. Haré tres potis más. Aquí con las ratas que no sé dónde están. Aquí. Mira. Una. Ah, huesos. Vale. Una. Dos. Tres. Listo. Y ya directamente. A ver si en el siguiente vídeo podemos tener ya el castillo más grande. Y vamos a por el oso, tío. Que tiene buena pinta. ¿No ha estado mal hoy? ¿Hemos sacado terreno nuevo? Un poco. No mucho. No creo que no. No, no. Ni un poco ni mucho. Bueno. Hemos parado el teletransporte. Hemos cazado un jefe. Vamos a ampliar el castillo. Que ya parte como castillo, castillo. Antes igualmente. También. No sé si por qué le meto. Me iré a las pan. Y ya se iría por el oso. Y a explorar lo que nos falta. Yo creo que ya el propio juego, como te va mandando con él. Al cada ir a buscar los mini jefes estos con la sangre V. Te va mandando a las zonas. Oye, esta sí que. ¿Qué habrá aquí, tío? Podríamos ir a mirar. Mira, para acordarme, voy a dejarle el aspa. Porque nos teletransportamos con todo vacío y miramos qué hay. Y ya está. Ahora sí que me despido. Me quedo aquí. Ya sabéis, farmeando un rato y hago el castillo grande. Prometido. Que en el siguiente vídeo tengo el castillo más grande. Prometido, tío. Prometido. Yo espero que hayáis disfrutado del vídeo. ¿Vale? Ya sabéis. Dejadme en los comentarios lo que opinéis. Un like si tenéis a buen ver. Y cualquier cocina, pues aquí me tenéis. Cuidaros, vale. Os quiero. Chao.